El grito de la mano 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 El amor rojo, un cante de amor El amor, el belleza, la pato, la tristeza Pero no deja el amor, sin gracia Nuestro vestido es mi vida, que es de los patios especiales Para el propio sancionario Para el propio sancionario A ver una nena aquí por el centro ¡Ey! ¡Buenos! ¡Uuuuh! ¡Estamos chichis pa' la banda! ¡Que gusta la banda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Unta vez! ¡Unta vez! ¡Unta vez! ¡Aguau! ¡Aguau! Hablezco el dolor sobre el suyo Y le pido a la luna y a la escuridora Hablezco el dolor sobre el suyo El aplauso para el señor Alejandro Rascano Dice que para atacar y para ese lado Escuchen un aplauso, chingón, para él, por favor